Pues aquí Javier Clemente García, retransmitiendo para vos. He aquí mi fusil de precisión que se arrojado con silenciador casero y desmontable. No tira pero vos verás a lo largo de este cortito filme que es la chota igualmente. Por un lado junto el cañón con la mirilla delantera. Luego tales piezas con el guardamanos. Seguidamente adjunto el supresor de sonido. Asegurado. Traje aquello, la segunda mitad con el cuerpo principal del arma. Como podemos observar aporta una palanca adicional de recarga. Maravilloso el cerrojado, ¿a que sí? Gatillado accionador del supuesto disparo. Regulador de aumentos. Visor telescópico funcional. Ejecución de mecanismo general. Acción. Gatillado. ¡Gatillado! Sin munición cambio de cargador. Fin de la acción.